Bueno, mira, hemos comenzado con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Nos hemos presentado a trabajar el día viernes. Y, bueno, debido a la realización de los programas de formación permanente, hemos tenido que comenzar directamente con el periodo de exámenes, ¿no? Así que se presentó el personal a tomar el examen conjuntamente con los alumnos. Así que hemos empezado muy bien el año. ¿Esto sería hasta el viernes los exámenes o también continúa la semana que viene? Hasta el día 28 y después el día 28 y el 1 de marzo tenemos lo que vendrían a ser los exámenes previos, previos libres y previos regulares y equivalencias. Manuel, en lo que respecta a las pre-inscripciones, ¿cómo viene? Las pre-inscripciones las tenemos desde el día 25 al día 28 de febrero, que serán las inscripciones de segundo a sexto año. Los chiquitos de primer año estaban inscritos desde el año anterior. Y las inscripciones para este año se van a realizar para los chiquitos del ciclo básico, por el turno mañana, durante el turno mañana, y los del ciclo orientado, durante el turno tarde. ¿La matrícula cómo viene? Viene muy bien. Tenemos una gran cantidad de alumnos para... Una muy buena matrícula para el ciclo orientado. Estamos superando los 80 alumnos. Y, bueno, primer año, como habíamos dicho el año pasado, ingresaban 100 alumnos. O sea, eran los 100 cupos que había que cubrir. Manuel, bueno, estaba viendo recién algunas caras nuevas. ¿Se han sumado nuevos docentes este año o ya vienen trabajando? Vienen trabajando. Lo que pasa es que lo que ocurre es que han venido haciendo suplencias, cubriéndose algunos cargos. Entonces, por traslado de docentes, por otras ocupaciones de algunas otras. Entonces, personal, tanto docente como... Lleguemos también a la parte... En otras partes también tenemos nuevos personas. En lo que respecta a la parte institucional, estamos viendo que de la semana anterior comienza... Ya ha venido trabajándose el año anterior, pero comienza a erigirse el sueño que es tener el Zoom propio. Sí. Gracias a Dios hemos comenzado con la segunda etapa, que es la colocación de columnas cabreadas. Es decir, toda la parte que corresponde a la estructura de lo que va a ser el futuro Zoom. Y, bueno, ya están en pleno auge con el armado. Ya la empresa se ha presentado la semana anterior y, bueno, ya están trabajando muy rápidamente. La primera parte, fue la primera etapa, fue el nivelamiento del piso, el piso en sí y ahora lo que es la estructura, las cabrías... El cerramiento, claro, lo que va a consistir el cerramiento y el techo del Zoom. ¿No está previsto lugar, fecha, digamos, como para ya comenzar a usarse? No, y, bueno, se va a ir usando de acuerdo a las condiciones que nosotros vayamos necesitando, ya que, bueno, se va a ver el tema de la parte de educación física y todas esas otras cuestiones. El Zoom, en definitiva, bueno, hasta que no esté concluido, no se va a poder utilizar hasta el efecto para el cual fue realizado. Bueno, tiene un gran desafío, especialmente la cooperadora, para juntar los fondos y que la gente colabore para que esto sea un sueño ya terminado. Sí, estamos en épocas bastante complejas, entonces se hace un poco cuesta arriba, pero en realidad se está trabajando muy bien, la gente está colaborando con la institución, así es que, bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no?